Hola amigos, les saludo a su amigo Gato Aventurero y vamos en una aventura acá en la montaña de Pandel miren así, así es como está miren amigos, así es como está la montaña y este, hemos venido a caminar acá, hemos venido una aventura aquí en la montaña de Pandel miren lo que hemos encontrado acá este, vamos a ponerlo del otro lado de la casa, miren amigos para los que no saben esto es pupu de oso este es el pupu de oso amigos lo que significa que, miren ahí se fue dejando la huella el oso aquí anduvo caminando justamente donde nosotros andamos miren amigos vamos a bajar para abajo miren así está para abajo desde acá les saludo a todos los amigos aventureros hoy nos encontramos en un día muy especial hoy es el día de independencia de Estados Unidos hoy es el 4 de julio miren amigos así es como está en esta hora está muy precioso amigos para andar caminando acá en la montaña miren así es como está vamos a tratar la manera de bajar este camino vamos a ver cómo cómo lo va aquí miren cómo está inclinado está súper feo pero vamos a a tratar la manera de pararnos en piedras para podernos detener por qué está feo acá miren así como está amigos aquí vamos bajando la montaña aquí ya no hay piedras miren amigos paramos en un en un troncón miren así es como está todo está esta montaña aquí alrededor miren amigos miren aquí nos encontramos haciendo aventura acá en la montaña de Pandel así se llama esta montaña esta es la montaña de de Pandel y está muy precioso acá muy lindo miren así así está aquí la montaña está muy hermoso la verdad para venir a hacer hiking aquí no se puede andar en bicicleta pero hay lugares hermosos para venir a caminar y ahí está una familia que que ha venido a comer sus alimentos ahí y allá van otros muchachos mucha gente caminando acá amigos muchas personas vienen a disfrutar en este parque miren así está vamos a descender tratar de caminar nuevamente sobre el árbol no está tan liso es más fácil caminar hacia arriba para para abajo es más peligroso porque el cuerpo lo lleva uno inclinado hacia abajo y cuando uno se cae todo el peso va para abajo y es lo que hace más peligroso pero amigos aquí estamos en este parque bien hermoso que está allá pasa el río ya ven un parque miren si así es como está acá la montaña amigos la montaña de pandeo si le quieren de acá le mandamos un saludo a todos los amigos tureros acampando el día de hoy esta cosa se arruina bastante este este stick este palito se se bien aguado no tiene como ajustarse el rato lo lo modifico y lo lejo que se pueda arreglar así de que miren aquí y vamos nuevamente acá al donde está el parqueo miren aquí donde está el parqueo amigos como está acá oigan como le hace el aire está haciendo bastante aire por eso le hace de esa manera no hay mucho aire arriba es que está haciendo mucho aire acá abajo no mucho está se puede decir que está sabroso así de que muy bien aquí nos encontramos cuando fui allá caminada arriba de la montaña encontré un teléfono pero está muerto y posiblemente está arreglado también me cayó saber cuántos años de lluvia y agua así de que aquí estamos en el carro vamos a sacar nuestro tiempo para para hay y vamos vamos a caminar lo único que necesitamos es esto siempre que está listo empezamos el carro vamos a estar asesorando no cargamos la llave aquí está la llave vamos a asesorarnos de cargar algo que no necesitemos necesitamos así de que miren aquí está el teléfono que les dije que encontré miren este teléfono es el que encontré allá arriba pero ya está ya está ordenado el teléfono caminando miren de seguro hayan dejado el vehículo vamos a caminar hacia la montaña vamos a hiking hiking en esta hora oigan como le hace el aire ahí arriba aquí llevamos nuestro pico lo necesario para venir a caminar a la montaña no traemos cosas que no necesitamos sino lo más principal ya que cuando salimos a la montaña tenemos que ir preparados con lo necesario agua, algo de comida un cuchillo para poder cortar ramas y poder hacer fuego un encendedor o maches lo que sea para poder hacer un fuego vamos a caminar un poco hacia el agua acercarnos hay piedras raras yo soy coleccionista de piedras raras colecciono de diamantes para arriba hasta piedras del espacio tengo como dos o tres piedras que he encontrado en mis aventuras que son del espacio y otras piedras importantes tenemos una de allá de jevis otra de y así tenemos otras piedras más miren así está el río acá en esta hora miren como sale precioso aquí viene mucha gente en contacto la gente viene a a bañarse acá esta piedra esta piedra esta piedra esta piedra esta piedra el aire se ha puesto todo un poco frío miren amigos así es como está la montaña acá y así vamos a meter a bañar a 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